A ver como Freddy, a ver si es cierto Eh 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 Ánimo Asco Con permiso Comi 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 Si lo moviste atrás Si lo moviste atrás Escuchame Marciano que voy a decir Si es una cosa que te va a divertir Tienes una mano y un solo pie Que quiera bailar contigo bailando este reggae ¡Mami! ¡Marciano! ¡Marciano! La verdad yo no hablo mucho Pero si soy algo vago No pregunto, soy humilde Si es sencillo es lo que hago ¡Marciano! ¡Marciano!